Cintia, imagínate, esta mañana todos los estudiantes del colegio de carrera Wright empezaron el día con muy malas noticias. Varios estudiantes están enfurecidos, tristes y pidiendo respuestas después de enterarse que su escuela nunca más abrirá sus puertas. Luché mucho y ha hecho mucho para poder graduarme y que ahora de un día para el otro se acabó todo. Todo lo que hice fue por nada. Pues por completamente nada, todo lo que batallé para llegar aquí. Destiny Morales lleva casi tres años asistiendo al colegio ya que tuvo que pasar por varios obstáculos en su vida. Además de que es madre de cinco hijos y a solo dos semanas de cumplir su meta, perdió todo. Las estudiantes dicen que nunca se imaginaron que la escuela estaba pasando por problemas. El martes la directora de la escuela, que todo estaba bien, que no necesitaba preocuparme. Patricia Olvera también estaba trabajando duro para ser asistente médica. A veces que yo salía a las 10 de la noche y todavía para llegar a la casa a hacer tarea y all that's just lost. Lo más desesperante para las estudiantes es que se enteraron del cierre por correo electrónico, donde les daban una lista de escuelas donde posiblemente podrían transferirse. Neal Sater, el abogado de Wright Career College, dijo que la escuela intentó buscar una mejor solución para sus estudiantes. La escuela intentó hacer acuerdos con diferentes escuelas para que sus estudiantes pudieran transferirse inmediatamente, pero no fueron exitosos. Siru también dijo que no hay ninguna posibilidad de que la escuela reabra, porque se ha declarado completamente en bancarrota. El abogado dijo que en las próximas semanas la escuela intentará ayudar a sus estudiantes con posibles opciones. Varios de los estudiantes dicen que ellos no se van a quedar con las manos cruzadas y que ellos van a demandar a la escuela para que les den todo su dinero de vuelta o por lo menos que los ayuden a terminar sus estudios. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, César Hernández Cromwell.